Esto es por siempre perder Y decían que no ganó ser guía de nada ¿Qué pasó otro barato? ¿Qué no pasó? Señoras y señores sean bienvenidos a la ruleta ¡Del Diablo! Bueno señoras y señores, vamos con el castigo del señor Majestic ¿Está listo señor? Estamos listos ¡Presorame la pedra! Pues bueno, vamos entonces Te voy a pintar como una diosa azteca Pero derechito, ¿eh? Esto es amor, bro Déjalo relleno con esto El amor El amor es una magic Mamá, ve este video, me bullean Mis amigos me invitan a sus fiestas para bullearme Pero hazle un cantadito, ¿no? Ah, de Mario, de Agua Luigi Muy bien, muy bien, muy bien Les digo por acá ¿Es que se está haciendo un collar? Ponle los galácticos Está bien chido su collar Es bien rapper Yo lo sé, ese planeo Güey, no sé qué me están poniendo Güey, no sé qué me están poniendo Las lagrimitas van Sí, vamos Yo quiero que A ver, a ver Ah, papá Hermoso Lo que es mi collar, güey ¿Dónde está el 186? Güey Está bien verga, güey Ese sí me lo quiero tatuar, cabrón Así, güey Lo que vive, güey 186, güey En corto Me gustó, me gustó Me gustó mi sesión de Jesús Me gustó, me gustó Me gustó mi sesión de Jesús ¿Qué es la mala suerte? Güey Tiene un nervioso, cabrón ¡Raparse! ¡Sí! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No pasa nada! A ver, a ver, a ver A ver cómo está ¿Y si está rapado? Sí, sí, sí ¡Oh, sí se va a rapar! ¡A huevo! ¡A huevo! Vamos a darle Es que se pierde todo Y por verancha Ey, ¿cómo están, mi gente? Ahora le toca el reto a este campeón A manos del señor Barbero ¡Yeah! Le vamos a hacer Un corte mamalón Un corte padrino A la bruche ¡La carretera! Entra así El kilómetro 31 ¡Ahí la, anda, ese es el... ¡Oh! ¡Qué sensual! Y el segundo se llama la intersección ¡Oh! ¡Oh! La intersección ¡Ah! ¡Ya sé grecas! ¡Ah! ¡No mames! Vamos a hacer un quechalco A ver, espérate ¡Ya vi quién es el Topic! ¡De verdad! ¡De ella! ¡Ja! ¡Ya descubrí quién es quién! A ver, voy Yo tomé un curso de barbería Y pues... Me dieron a quitar la patilla ¡Ja! 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 ¡Mira nada más! ¡Qué bueno! ¡No, hombre! ¡Ja! 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 ¡A where? ¡So, waar! ¡No hay faldo! ¡Ja, ja, ja! ¡Jajaja ¡ upgrades! ¡ unders un poquito de disparejo! ¡Jajaja! ¡ Ogura aquí! ¡Ja! 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 Yo voy a hacer una glorieta, cabrón. Mucha, mucha. Yo no he interesado. Ahí está. Ustedes ves bien guapos, traba la neta. Yo lo sé, yo lo sé. Es más, si te dejamos así, ¿qué te parece, güey? Güey, por favor, háganle, suma esta parte, güey. Ah, un marshmallow, un marshmallow, güey. Mira. Definitivamente. ¿Se puede grabar? Barbero, eh. Sí se ve. Maya también tiene la misma, pero... ¿Quién encuentra las diferencias? Yo no sé qué tengo pintado detrás. Creo que tengo que hacerme para que se vea, ¿no? Faltó el 1-8-6. ¡Faltó el 1-8-6! Por favor, padrino, propiedad de Top. Ya no hay espacio. Ahí está. ¡Listo! ¡Eso, un aplauso! ¡Uh! ¿Lo puedo ver? Me parece loquito. Güey, si está bien. Ven a tu corte, troba. No, cabrón. Quiero uno a ti, güey. ¿No te sentió cosa? ¿Ya ves para qué vas a los cortes de 3x10? Lo acepto, lo acepto. ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Uh! ¡Uh! ¡Uuuh! ¡We excited! Te vuelves campeón mundial ese pinche corte. Te pones de moda como Mad Bunny, güey. Sí, güey. Estoy invitado. Trapon. Trapon. Muy chido. Se ve nice, se ve nice. Pelón pero bien penado. Pelón pero bien penado. Pelón pero bien penado. Pelón pero bien penado. El besito ya pasó. ¡Ah! El besito ya había pasado. ¡Ah! Y le toca a rapar. ¡LICUADO! ¡Lomero rico, pa! Fuera proteína para abrir. ¿Cómo era la verdad? ¿Qué es el licuado? Pues queda... Te preparamos un licuado con todo lo que encontremos en la cocina, pero comestible todo. ¡Lomero rico, pa! ¡Vamos, mucho! ¡Eso! Vamos a ver. Hay que ponerle crompetas. ¡Y droga! ¿Qué opinan? ¿Con o sin? Es mamado, güey. Es mamado. Es mamado. Es mamado. Lo voy a romper, pero sí con. ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Delicious! ¡Delicious! Ken ya se estaría muy culero que le echaran. Ajo, güey. ¿Neta? Así crudito. Sí, ajo, güey. No dudes porque hace poquito se hizo despensa. Sí. ¡No! Hay que darle un poco de color. Claro. Ahora... Un poquito, un poquito de huevo. Ok. ¡Ay, espérate! Lo que no sabe la gente es que somos perros de calle. Riquísimo. Como guay, güey. Miren, bueno, adelante, adelante, adelante. Un chilito. Un chilito. Sí, sí. Para que acompañe un poquito de su cariño. Hay que ponerle color, por favor, chef. Era para darle una buena consistencia. Se están dando grasa, güey. Escuchar la risa, yo creo que es la peor parte de este reto. Pues sí, porque me pongo más nervioso. ¿Hay algo más? No, no, no. A ver. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? Es como un pago michela, ¿no? Miren qué llegó, amigos. El paquetito. El paquetito. Un poquito de... Espérame. Claro, claro. Perdónenme. Hay que cuidar su salud. No me vayan a intoxicar. No. No crees, güey. Se muere. Hay proteína ahí, güey. Sí. Güey. Yo quiero tomar la dulce. Un poquito de mierda. Mi exilio es todavía rechina. ¿Qué se puede hacer sin...? No. Es con la proteína. Todo va con la vela. Sí. Todo siempre va con la vela. Perfecto. No. 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 Algo más. Oye, pero no te olvides del sazón de la pimienta. Sí, claro. Eso era largo. Toquecito de pimienta. Te has sacado las mierdas. Es fuerte. Lo necesita. Gracias, caballero. Y cerramos con... ¿Qué crees que es grande? Mira. Son puras cosas ricas. Sí, de la neta. Sí, sí. No. Proteína para crecer en grande. Un poquito de probiótico. Para que no te caiga mal. Sí. Defensa. Eh. Oye, ¿le echamos agua? Claro. Claro. Ya, ya. Yo creo que ya está. Esperen, 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 esperen. Es que esta parte no se desperdicia nada. Extraño, Luisito. Procedemos con cautela. Por favor, niños, no lo intenten en casa. No, nunca lo hagan, amigos. No sean el chef de la mano. No, no lo hagan. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No aportan, los pasados. No, no, me siento. Lo es mi culo, eh, güey, claro que de ti, pero no quería decirlo, güey. ¿Sientes que viste el día de hoy? Bueno, te fue ahí de frente, güey. Sí, güey. Me sentía relativamente feliz. Y pues, llegamos al momento de que nuestro comenzar lo disguste. La de... Bueno, pues ya estamos aquí con el comenzar. Es momento que lo deguste, por favor. Adelante. No lo huelan. No, 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 no. El olor. No se hace, güey. Eso no se hace. ¿Al menos lo hicieron con amor? Sí, claro. Un chingo de amor. Esto va por todos sus seres. Dale, dale mi topis, dale. A ver, agarro. A ver, agarro. A ver, agarro. No, no, no. Uno, ocho, seis. No, dinos tu código postal y te lo pongo. Sí, sí, sí. ¿Cuál es el tuyo, bro? Nada, nada, nada. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Tres, dos, uno. Hola, güey. No. No, güey. No. Eres un guerreo, topi. Te vengaste con el agua negro. No quiero saber cómo has tenido. ¿Estaba rico? Hasta rice, güey, tenía ¿Te supo más algo picoso que lo demás? Sí, güey, me supo más el chile, güey Yo lo sé, papi, yo lo sé Vomito en la calle Vomito en el bar El fenomeno Mi gemelo malvado ¡Eso es amor, bro! ¡Es amor! No mames, habanero Sí, güey Sí, me lo doy Sí, sí, sí Arriba América Acaba de perder, y le va a tocar el reto de Comerse un chile habanero No mames, se ha parzado A ver, ¿cuál está? ¿Cuál es el que picará a mí? ¿Cuál se ve? ¿Por cuál votan? Yo le voy al que va a haber descolorido Sí, es descolorido Sí, sí, sí Es el bueno Eso Dale, dale Con todo ¡Uy! ¡Viva México! No pasa nada Sabe rico Disfrútalo Piénsalo Mira ¡Uy! ¡Hasta que ya me llegó! Es el sabor, es el sabor, es el sabor Sómplele, sóplele, por favor No se vayan a desmayar Ya está ¡Ahhh! Bien, dos, bien Gracias ¡Estuvo bien! ¡Duro, duro! Ah, cierre la ropa No peco ¿Y algo dulce Ah, ah El maille Ah, ah El maille ¡Pura proteína! ¿Como nuevo? Listo Muy bien El siguiente, mi nominado Que pasara a la ruleta, vamos con el señor Va a ser Claro que si, va a ser dale En el siguiente Beso, nordazo Los demásself Ahí va con el habanero Empezaron estos weyes Que supuestamente el castillo de habanero Eran uno por wey porque iban a hacer una cacheta por wey, pero la regla ya estaba pero estos wey la quisieron modificar, esta bien, esta bien, si claro que si al ver a trova es como, no mames, si mames si wey, ahorita trabanero ok, dale, eso proteína siéntelo, siéntelo disfruta tu liga todavía te falta la mitad no mames no picaba no si picaba, pero si no tanto es un tomate si hombre que quise hacer esto va a ser esto es por mi prima muy leve muy leve carnal, es que no te quería pegar ok, ok, esto es por mi tía oh hermano esto es galáctico el muero era mío no te pases de pendejo esto es por demore no dale topi yo le di le dimos vela esto es por siempre perder para un poco para un poco nene esto es porque me jugué otra ballero ya me pierdo ¿en esa? ah, te intentaste abandono en una mano ¿Cómo perdiste con maquiavelico? ¡No! ¡No! ¡Dos, uno! ¡Aquí a ti! ¡Maquiavelico! ¡Fan! ¡Fan! ¡La cachetada de Muchline, wey! En doble sentido, todo esa cachetada ¿Me veo rojito? Un poquito, wey Un poquito, porque ya estaba así, wey Venga bro, es tuyo, es tuyo Donación Si Donación te la quedas Juntamos lana y la donamos a algo A huevo Ese es todo 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 Y pues seguimos Esta vez nos tocó lo de la donación Somos raperos pero también tenemos alma Así que vamos a hacer la vaquita Y le vamos a dar a la gente Que pase por la calle Eso está chido La donación freestyle A ver ¿Puedo poner mi tarjeta de autobús? Si ¿Y por qué no te doy? Yo 200 Un dólar y 20 Yo aquí tengo 70 pesos Eso Y ese es todo Y ese es lo que se lo guardan Para mi campeón Ahí está Entonces este va para un señor Que pase en la calle O para una persona Que realmente lo necesite ¿Qué opinan? Yo creo que sí Ahí va El dólar El dólar del base Para que recuerden que somos de barro Y ahí está 500 Como 500 500 y un though ¡Sí! ¡Sí! Señores y señores a ver qué toca me lo doy, me lo doy, dilla de globos, claro que si se estarán preguntando por qué es que estoy reaccionando así, la verdad es que esta toma que estaba aquí no existe, se borró, quien supuestamente estaba grabando es el que está en esa cámara, no grabó, así que en un momento dijimos, pues bueno vamos a tener que volver a grabar la toma, pero por qué lo voy a hacer yo, si quien tuvo el error es ese güey, grábalo, grábalo, entonces, pásale por favor, rojo, lo siento güey, que tienes que decir al respecto, no me quiero librar de la responsabilidad de perder un clip, o sea por ese lado lo pago, pero no, no, es el mojado, que tan fuerte te doy güey, a la verga, aquí, pero denme, ese güey que está provocando, tan fuerte, ¿eh? anuale, 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 gana local un, dos y tres Me va a dar un soplo Oye, ¿estás peinado todavía? Soy como peña, no me pueden mover si mi copete está bien peinado Sí, güey Yo creo que dicen que va a caer el nido Yo digo que orines, güey Yo digo que orines Sí, yo digo que orines Yo creo que mi comodín bien pedido Sí, me vuelve a caer orines Pues el personaje, en este caso, se llama Bruce Banner Este loco se va a tomar one shot, two shots, varios disparos Porque él es un duro, es un real Hermano, en la realeza Sí, güey Edición ¿Listo, hermano? Vamos a darle control Y decían que no valió Ya no se veía de nada, cabrón Empieza el primero Me van a llevar cargando a mi casa Oso negro, oso negro Y pintado Tú sí viviste la fiesta, ¿eh? Este va por el topis ¿Por qué no? ¡Eso! ¡Eso! Salucín Este va por el otro topis Pero ya, como es el último, hay que hacerle un campechano, ¿no? ¡Qué no mames! Sí, un campechano Yo ni pisteo, anda Ahí está ¡Ajue, ay, ay! ¡Am aspira, ay! ¡Eje, ye, ye! Este es un poco de chela, güey Los dejbé le echo un poquito Pa'culeche de chela Aquí está Sí, sí Pa'culeche de chela No dices Para que agarre sabor, güey Una, es para... Pintarlo Acuérdate de estos griego Na, esa es la la seed mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm eso, como nada, agua 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 una agüita, quiero otros cuatro siiii eso tambien ¡Uy! ¡Ezar! Cierro, güey Venga, va a hacer Que se lo quede, que se lo quede, que se lo quede, que se lo quede Tengo mi comodidad Me vuelvo a quedar de pede Ya, no machazo Mi perro Ya voy Puede ser en la cara, no? Me lo quedo, me lo quedo, se queda el machazo Estos son huevos Aguanten, aguanten Una, vale, vale No, madre Dos Fue en la mano y en la espalda, güey No Interrumpimos este video para que puedas ver a estos lindos gatitos No, y en serio, tú que serías capaz de hacer para ganarte un canal con más de 70 mil suscriptores Pues estos seis intrépidos personajes están dispuestos a luchar por llegar a dicha meta Uno de ellos va a morir Nah, no es cierto Si quieres saber quién será el afortunado No te pierdas esta nueva serie en el canal de Luisito Ángel Rey En este lugar La sangre llovia, llovia, llovia No teそれは Los anáquitos niñes No lo olviden Es donde mentiras, no? Ya llego código Ahora siempre IMPROMISO Andale Pica, pica ¡Uy! ¡Depilados! ¡No se me hizo mis zapados! ¡No se me hizo nada por decir! Ey, hermanos, desde la 186 El mejor corte de toda la ciudad De todo el país No solo eso, se va a hacer una depilación completa ¿De dónde va a ser? Por favor, usted es el conocedor Escoja qué pierna está más pegada A ver, yo creo que No sé si ustedes lo corroboren Igual yo creo que esta más cabrón Y ahora sí que necesito ver tus axilas Sí, híjole Tendrás que quitarla ¿Así? Ya, ya estamos aquí Vamos a hacer esto Una pierna Una pierna y una axila En corto Tú ya quieres depilación Tú tienes depilación A ver, escojan Esta o esta Las dos están iguales de 10 Yo digo que esa, güey ¿Esta? Va, va, va Esa va a ser la víctima, cabrón Ahí puedes entrar una rovita de Desde el 186, bro Para las chicas del 186 Ahí hay muchas chicas Claro, nomás la merced Tiene que bajar de peso Vale, vale ¿Qué considerado? Eso, cabrón, eso ¿Sí? ¿Así ya quedó? Ahí, güey Sí ¿Sí era de ese lado o era de este? De los dos, ponle los dos Pero el vácer te lo puse en el tanto Ah, que más fácil te voy a tapar Tuna que otra cosa Embarraselo yo chido, así Que sienta el calorcito ¡Con odio! Tres, dos, uno ¡Ay, cabrón! ¡La verga, güey! Güey, entiéndale eso, güey Mire, la de mire Vean Hay unos cuadritos aquí Ven, güey Parece que Biggie se rasuró, hermano Ay, aquí viene, me va a doler Esto va por la merced, hermano Yo te lo tengo aquí ¡El mercado! Una No me lo cuente No, 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 no Yo, yo, una No, 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 no Uno Ocho, seis ¡Ahhh! ¡¿Ahhh?! Uno Ocho Seis ¡Ahhh! ¡Ahh! ¡Ahhh! ¡Wuey! Se le agregó ¡Ah, ha! ¡Ah, ha! ¡Ehhh, ve! No pasa nada ¡Ahhh! ¡Ahhh, ve! ¡Wuey! ¡Wuey! La merced en la casa Todo pegó Güey estuvo bien ¡Wuey! ¡Wuey! ¿Cuál es su lacrimita, güey? ¿Qué pasó, Trova? ¿Qué nos pasó? Vean esto, tío Vas a llegar a tu barrio, güey Te van a decir qué pasó, güey ¿De dónde me chacan? Agonizando Muy lento Y yo soy el último, nomino a alguien más Para que se den con todo Yo digo que Topis, güey, nada más tienen un castigo Eh, Topis También me dicen que me va a hacer un castigo Es un programa Lo voy a sufrir en otro episodio ¡Que sean mi Topis! ¡Venga, güey, cabrón! Eso también se puede Un shot Left Un shotcito ¿Qué se va a hacer? Es un toque Acá un toquecito No, güey ¿Qué estás mamada, güey? No se siente nada No me puesta nada Usa el comodín, señoras y señores Escenas románticas Oye, la escena romántica como es? Se quita la playera, se gusta de cosas A ver, ya sabes en donde Si, mira, un trícepsi te la amo Ya no hay comodín Ya sabes que es el karma del comodín Pero tienes la oportunidad de utilizar Catafixia, es decir Quemas ese y sacas el bowl El castigo definitivo, que quieres? Saca el bowl, papi Bowl, 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 bowl No quiero con ese Se queda con el 15 Ya lo tienes Ya que? Bueno, pues ya después de este gran corte de cabello Vamos a dar los toques Más extraños, porque yo he visto Que los toques vuelan Pero esta vez duelen Así que... Desde la 1, 8, 6 Es el que más le sabe Espérate, deja respiro Aaaaah Aaaaah Esta rico? Aaaaah, lo aguanto muy bien Necesito otros 3 Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja No se van a espantar los toques No, no se van a espantar los toques No, no se van a espantar los toques No, no se van a espantar los toques Una Aaaaah Ella se pasó Joder Yeah Caballo Si, en la pompita Si, en la pompita En la pompita Pompapa Pompapa Enseñanos juntos ese ejercicio Si quieres, pues Oh yeah Mira, mira Aaaaah Ella esta dura Sin ir a Jim Dale, dale Una Dos Aaaaah Eso Si, toquen Wuh Yeah Lo bueno es que son mis amigos Aaaaah Este wey No trae mis cuchas Se van a sentirme Aaaaah Mi gemelo malo Si es malo wey Ya vi que si es malo wey Me hacen daño Me enloquece Señores, esto fue la ruleta del diablo Muchisimas gracias a todos los invitados Castigos muy hardcores el día de hoy Efectivamente, señores y señores Machines Muy, muy densos Nos vemos en la próxima Cuídense mucho Y Desde la 1-8-6 ¡Fuego, boys! Ehhh... ¿Ya acabó? Espárate la cámara Espárate la cámara Espárate la cámara LK Network Muchísimo Voz de las Empresas Consejo de la Comunicación